Bueno mi gente en el día de hoy ustedes serán parte de mi día Miren, tanto fichado Bueno mi gente llegamos a la ferretería, yo no voy a poder grabar ahí adentro, vamos a ver Vamos, 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 no me grabamos No vamos, vamos, no Bueno mi gente así se ve en la calle ahora mismo, ya ustedes pueden ver, no hay nadie en la calle Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube Bueno mi gente en el día de hoy ustedes serán parte de mi día ¿Por qué? Porque yo estaré grabando todo mi día, mi día completo Ustedes se preguntarán, ¿y por qué está en la cama? ¿Por qué no me levantar? Ustedes tienen que ver lo que yo hago cuando me levanto Claro que sí Pensándolo bien Yo aquí, tú sabes, pensando ¿Qué yo hago en mi día a día? ¿Qué yo voy a hacer hoy con mi vida? Porque yo, ¿qué yo hago aquí? Hay que inventarse algo porque ¿qué yo hago aquí? Bueno mi gente, hablamos ahora cuando yo me bañe Ya estamos freris mi gente Ahora yo quiero que ustedes vean que es lo primero que yo me encuentro cuando yo salgo de mi habitación Yo quiero mi gente que ustedes vean que es lo primero que yo me encuentro cuando yo salgo Miren ahí como me está esperando Ven, ven, ven Ven, ven, ven Esa niñita ¿Ya ustedes vieron? Yo no había visto la puerta y ella me estaba esperando ahí Ven, ven Ven, ven, ven Pero no me muevas Vaya que sí haces agujeros Ven, ven, ven Vaya que sí haces agujeros Gracias, si necesitas algo más dime Vámonos, vámonos Ven, ven Ahora yo no sé qué es lo que yo hago diario aquí ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Mi gente, díganme ustedes ¿Qué es lo que yo hago diario? Porque yo no sé qué es lo que yo hago en mi día No, mi día yo lo voto es Yo lo voto es mi día No Bueno mi gente, ahora vamos a echarle la comida a la gallina y a los perros Ya si quisiera yo comer como comen estas gallinas Miren Mi gente, hasta las gallinas me quieren Mira como me esperan aquí Miren, miren como me esperan A ustedes lo quieren tanto así Como las gallinas me quieren a mí Yo creo que es por eso que ellas me quieren No es porque me quieren, no es porque yo les voy a dar comida No es porque yo les voy a dar comida a la gallina No es porque yo les voy a dar comida a la gallina Ven 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 Ya ustedes saben Si ustedes quieren venir y que a robar Meme Lo espera ese o ese Meme 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 Dilan, Dilan, ¿qué es el gorro? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? Sí. Vámonos. Vámonos a la guagua. Sí. Abre la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo abrirla. ¿No puedes abrirla? No, porque está muy dura. ¡No! Abrela ahora. Móntate en tu guagua. Abre tu puerta. No puedo. Era muy loco. Sí. Móntate. Móntate en tu asiento. ¿Cuál es tu asiento? Frente. Móntate. Móntate en tu madre. ¡Suscríbete! ¿Tú vienes como desesperada, loco? ¿Qué es lo que? ¡Esta calor da que mata! ¡Suscríbete! 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 En un tapón En medio, oh, ya ha cambiado, ya ha cambiado Cuando yo empecé a grabar cambió tú, viste eso Se puse a mi favor Se puse a mi favor Bueno, mi gente, ahora es para la perretería Mi gente, como a mi me sale todo mal Ahora tengo que ir a la planta de gas a echar aire Estoy pichado Miren, mi gente, estoy pichado Bueno, mi gente, llegamos a la ferretería Porque me faltaba algo Ya todo pueden salir, a mi todo me sale mal Ahora tengo que coger para otra ferretería Ahora me mandaron para otra ferretería Porque en esta no hay tampoco Bueno, mi gente, ya estamos ready Estamos saliendo ya a la ferretería Fui como a cuatro ferreterías No encontraba lo que yo buscaba Ahora sí encontré lo que yo buscaba Hablamos en la casa Bueno, mi gente, ahora yo voy para la casa de la amiga Con la que yo grabo Porque él me tiró Porque me dijo que quería grabar un video para su canal Tienen que venir a recibirme aquí Obligado, güey Obligado, güey, que tienen que venir a recibirme ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es loco? Lo que hizo su macarilla Hasta que no se ponga su macarilla No voy para allá adentro No, por él, bueno, pues Ahora sí estamos hablando Sin macarilla no hablamos Ahora sí estamos hablando Puedes sentarse ¿Qué es lo que? Tienes que entrar para que me salude ¿Qué es lo que? No, 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 no. ¿Qué abrazo ni abrazo? ¿Qué es lo que? No voy a punto Loco, vos pones un chaval Vamos para adentro Hey, loco Yo te puedo creer eso Que yo estoy grabando hoy Que me iba completo Y fui a la ferretería Llegando casi a la ferretería, la goma se pichó. ¿Se pichó? Sí. Oye, déjame decirte. Fui, eché aire. Fui a la primera ferretería. No había lo que yo iba a comprar. Fui a otra, no había. Fui a otra, no había. Y a la última, no había tampoco. Me tuve que llevar otra cosa. Una cosa que no era. ¿Y qué fue que tú te llevaste? Una madera y unos ceguetes y unas vayas. ¿Qué te va a comentar con eso? Mi mamá me lo va a comprar. Voy a buscar un chino de agua loca. Porque tú eres perfecta. Ustedes verán las galletas que les voy a dar. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Banda. Pero yo doy una galleta y me quieren dar otra. ¿Me estuviste? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Lo que está hablando? Venga, grabame. Yo sabía. ¿Lo que me grabe, loco? Sí, parece a Don Quijote con esos pies. ¿Qué es lo que está hablando? Yo... Loco, darte una mirada sexy por acá. Darte una miradita, darte una miradita. Vámonos. Ay, maricón. Vámonos, vámonos. No me queda más. No vamos. ¡Vámonos! Nos vamos. Tú, abue. Entra la cabeza de nuevo. Dale. Entra, adelante. Vámonos. Vámonos. Tú te vas a pie. Te vas a pie que no vamos. ¿Y es verdad? Ay, sin de la vagina tuyo, ¿no? Claro, es que no vamos. Mira, tú eres loco. Si tú quieres, te vas a pie y yo me la guagua y la llave. Está pegada, espérate. Yo no llego bien. Este pana me dice, vamos para allí. Vamos para allí. Loco, tú verás. Está fácil de que tú te entre palos. Vamos a ver. Bueno, mi gente, llegamos donde íbamos. Loco, tú me tienes que... Vamos, loco, bien, que ya llegamos. Loco, déjeme comida, que yo quiero. ¿Comida? 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 ¿Qué compramos? Comida, yo soy invitado. ¿Qué compramos? Pero si usted quiere comprar, yo me lo como. Bato, dale, lo que usted quiera. Mira un perro ahí. Loco, comida que yo quiero. Suéltalo, suéltalo, suéltale, perro. Suéltale, perro. Suéltale, perro. Suéltalo, suéltalo. Suéltale, perro. Suéltale, perro. Véjame, yo, yo te quiero. Suéltale, perro. Suéltale, perro. Suéltale, perro. Suéltale, perro. Suéltale. ¿Ven? ¿Y ahora? Jajaja. Jajaja. Ey. Voy a subir ahí en la cama. Ahí en el. Ey, nada, loco. Cuando tú vayas a mi casa, en mi casa hay una de esas y un patrón alemán. Véjame, loco, que no hace nada. No. Ven, confía. Loco, ¿qué va a hacer, loco, güey? Cuál es ese perro. Ey, pero miren, 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 eso parece un hombre. Ven, confía, loco. Confía. Confía, ven. Olvídate de eso, lleva ese perro para allá adentro. Vamos a salir, loco, ven. Lleva ese perro para allá adentro primero. Yo quiero hacer algo, por lo menos que nadie. Lleva ese perro para allá adentro. Ahora sí somos amigos, venga, ¿qué es lo que? Ya, pero no estás haciendo nada, saborealo. Ven, ven, ven. Mucho pan, no me denle pan. Loco, no lo pienses. No, ¿qué dicen? No, 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 no. Loco, no lo pienses, ya, loco. Maricón, ¿qué estás grabando, loco? Loco, ¿qué pasó? Yo conozco, ¿qué, loco? Estoy grabando ahí. Estrallate, ahí, estrallate. ¿Qué, loco? Estrallate. Maricón, que no grabe, loco. ¿El qué? Ya, loco. Loco, ¿por qué a ti no te gusta la cámara, loco? Loco, que no estoy, tú no te pones video yo, loco. ¿Qué es como yo tengo la cara, todo, todo? Ya, loco, estoy grabando ahí. ¿Qué es lo que es? ¿Loco? ¿Esto no te va allá? Si Jajaja No me grabe loco No me grabe loco No me grabe Hola amorita loco toma Está todo loco Ya Si pero apaga la cámara apagala No apagala apagala Ya mira No No está grabando igualito No Mira está apagala Que no que no está grabando Ya ya no te gusta la cámara Que no loco No se ha bañado y hablamos ahorita Loco hablamos ahorita Bueno mi gente La cámara está de cagar yo la voy a poner a cagar Para seguir grabando Bueno mi gente yo puse a cagar la batería de la cámara Y me tiré en la cámara y di que para que A que se llene Eran las seis de la tarde Y cuando yo me levanto di que a seguir grabando Son las diez y media Toque de queda Las siete de la noche Ya son las diez No quedamos más que grabar Bueno mi gente yo me voy a subir el techo Para que ustedes vean como se ve en la calle a esta hora Bueno mi gente así se ve en la calle ahora mismo Ya ustedes pueden ver No hay nadie en la calle 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 Ya estoy a tener un granollón Bueno mi gente, ustedes vieron lo que había en la calle, nada, que yo voy a hacer para la calle si no hay nada, yo mejor también en el video aquí, ya ustedes saben, dejen en los comentarios que video ustedes quieren que yo haga, nos vemos a la próxima.